Bienvenidos a Stepflix o en la mesa o aquí en tu escritorio. Aquí los codos colocados, las manos a la altura del diafragma. Vamos a hacer cambios de direcciones. Por lo tanto, abro mi derecha. Uno, dos, tres. En el tres voy a hacer una rotación de pie. Voy. Uno, dos, tres. Y voy a abrir haciendo medio giro, en el mismo sentido en el que estoy. Abro. Cinco, seis, siete. Gira. Uno, dos, tres. Vuelve. Cinco, seis, siete. Gira. Uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Ok. Me voy a poner de espalda para que vayamos juntos. Flexión de rodillas. Básico. Vamos a ir desde la primera posición. Flexión de rodillas, postura, sonrisa, toda la actitud. Primera posición. Uno, dos, tres. Cinco. Abre. Siete. Abre en uno. Uno, dos. En el tres voy a girar. Tienes que levantar el pie. Tres. Ahora abre. Cinco, cruza por atrás. Seis. Y en siete gira. Siete. Abre otra vez. Uno. Uno, dos. En el lugar. Abre. Vamos a volver. Cinco, seis, siete. Abre. Uno, dos, tres. Lo voy a hacer otra vez. Five, six, seven. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Fue. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Básico. Cinco, seis, siete. Fue. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Terima. 6 7 básico 5 6 7 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 básico 5 6 7 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 básico 5 6 7 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 básico 5 6 7 Muy bien, vamos a probarlo ahora con música. Posiciones. Vamos a comenzar, vamos a hacer una primera posición y nos vamos cuarta con cambio de direcciones. 5 6 7 1 2 3 5 1 2 3 gira, 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 gira y me quedo básico. Lo vamos a repetir, ahora lo voy a contar. 5 6 7 2 3 5 6 7 3 2 3 nos fuimos. 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 2 3 2 3 nos fuimos. 1 2 3 6 7 5 6 7 2 3 6 7 básico. Primera posición. Primera posición. 5 6 7 1 3 2 3 nos fuimos. 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 5 6 7 2 3 6 7 básico. Primera posición. 5 6 7 1 3 2 3 nos fuimos. 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 nos fuimos. 1 2 3 6 7 5 6 7 2 3 6 7 básico. Primera posición. Primera posición. 5 6 7 1 3 2 3 nos fuimos. 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 5 6 7 2 3 6 7 básico. Primera posición. 5 6 7 1. Muy bien. Muy bien. Esa ha sido la clase. Hemos aprendido la cuarta posición con cambios de direcciones. Es muy importante que el 3 y el 7, que es el pie que queda adelante, vayas con el peso adelante para que luego te dé tiempo a llegar con la música a lo que viene después. Porque de lo contrario vas a ir fuera de tiempo, te vas a perder si te quedas con el peso atrás. Yo abro. 1 2. Levanta el pie. No te quedes ahí. Lo marques así solo levantando talón, que la gente lo hace. Y lo normal es que se van a quedar off time, fuera de tiempo. Yo abro. 1 2. Levanta para que te dé al cambio. De hecho te va a ayudar para también hacer los cambios de direcciones. Eso es todo. Mi nombre es Johanna Mancidor y esto es Miami Baila Calle 8. Chao.